Hay tanto en la memoria del reloj No cuento las mañanas sin dormir Apabullado, yo sé que cuesta sonreír Basta de ponerme a prueba Conozco más de mí que el mismo viento que me lleva Una radio que me cuenta que una vez cruzó el amor Por mi jardín y que mañana lloverá Mi boca ya no tiene que decir Lo dice el corazón acorazado Tras la trinchera está mi voz Llego de cualquier manera, no quiero presumir Pero cabalgo al viento que me lleva Una radio que me cuenta que una vez Yo fui feliz en mi jardín Y que mañana sale el sol Una radio que me cuenta que una vez Cruzo el amor por mi jardín Y que mañana volverá Lo dice el corazón acorrieta Lo dice el corazón acorrieta Y que mañana me cuenta que una vez cruzó el amor Y que mañana me cuenta que una vez cruzó el amor Gracias.